Estas instantáneas han sido tomadas en Tetuán. Son escenas cotidianas. Corresponden a calles, rincones y paisajes de la ciudad marroquí que han captado niños y jóvenes que viven en ella. Fotografías que forman parte de la exposición Marruecos a través de los ojos de sus niños, que estos días puede verse en la Universitat Politècnica de València. Están captadas por niños y niñas marroquíes durante el pasado mes de agosto y que a través de la asociación MAC, que organiza una serie de talleres para evitar la discriminación y la violencia y a favor de los derechos de la infancia, es una pequeña selección porque son muchísimas más las que se han realizado, tratan de recoger aspectos de la cotidianeidad de lo que es esa vida de esos niños y niñas en su país. La muestra, que ahora visita la UPV, ha sido organizada por la asociación MAC, una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2007 trabaja con niños en situación de riesgo con el propósito de ayudarles. Curiosamente, la relación con MAC, porque no son un grupo de gente de Valencia, nos vino a través de una alumna, en realidad de una servipoli que trabajaba en el área de actividades culturales el pasado año. Entonces, ella estaba en contacto con esta asociación, con la cual había colaborado y tenían unas ciertas amistades, y entonces es cuando surgió la propuesta. La exposición Marruecos a través de los ojos de sus niños podrá visitarse hasta el 12 de febrero en el Hall Solidario del Edificio de Rectorado de la Universitat Politècnica de València.